El Grupo de Acción Financiera Internacional, una entidad dedicada a desarrollar políticas para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, incluye en junio de 2014 a Panamá en su lista gris. Este listado incluye a las naciones que no colaboran en la lucha contra el lavado de dinero como aquellas en las que se reportan deficiencias que impiden la total transparencia financiera. Este último caso es el de Panamá. La Nación Centroamericana llegó a un acuerdo con la entidad para mejorar el combate al lavado de dinero e implementar las 40 recomendaciones sugeridas por el grupo. Según el reporte ferrero del Grupo Financiero, Panamá tomó medidas como orientar a entidades sobre informes de transacciones sospechosas que se presenten. Sin embargo, reconoce que las deficiencias bancarias aún persisten. El propio ministro de Economía de la Nación Dulcidio de la Guardia reconoció que la inclusión en la lista gris ya está afectando a la economía nacional. Desde el año pasado hemos estado trabajando muy arduamente en conjunto con el sector privado para sacar a Panamá de la lista gris. Primero porque ya estamos teniendo repercusiones importantes en algunos sectores de la economía. Puntualmente hay varias industrias panameñas que no pueden acceder a hacer pagos a través del sistema financiero norteamericano. Hay industrias que en este momento no pueden hacer pagos a sus proveedores o recibir transferencias. De la Guardia también afirmó que Panamá está avanzando en las recomendaciones dadas por la entidad. Los comprometidos son un plan de acción y ese plan de acción tenía varios componentes. Hay tres componentes legislativos, dos de los cuales ya están en discusión en la Asamblea Nacional. Una ley sobre cooperación internacional del Ministerio Público con otros ministerios públicos a nivel internacional para facilitar la cooperación para la lucha contra el lado de dinero. Por estas razones, la Asociación Bancaria de Panamá aseguró que cumplimiento de las exigencias solicitadas por el grupo elevarán el costo de los servicios financieros e impactará en las utilidades de las entidades bancarias ubicadas en Panamá. A esto se sumó el presidente de la Cámara de Comercio que sostuvo que el cumplimiento de las recomendaciones se traducirá en más gastos de las instituciones financieras que se trasladarán a los clientes a través de servicios bancarios encarecidos.